El movimiento se ha mantenido esto desde el fin de semana, prácticamente, para ser más claro, desde el sábado de tarde ha comenzado un influjo importante de gente y bueno, el domingo lo mismo y bueno, y así sucesivamente todos estos días, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Ha habido desabastecimiento de combustible acá en Río Branco? No, 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 nosotros no hemos tenido problema, por suerte, digo, ya habíamos prevido el fin de semana de que podía esto acontecer y bueno, ya habíamos tratado de completar el combustible y bueno, por suerte, hasta el momento, digo, no había habido ningún problema de desabastecimiento. Sabemos que hubo en Rivera, en Artigas, en el Chuy, en el caso de acá de Río Branco, ¿por qué no ha habido? Bueno, pienso que el tema estuvo también de que tanto la parte de Brasil, quizás había un poco más de stock de combustible o menos cantidad de gente, no sé cómo se le puede llamar, y de esa manera, digo, no se vio reflejado porque nosotros recibimos información que el día viernes Rivera ya estaba con un problema de combustible y nosotros, digo, por suerte, el fin de semana no ha acontecido aquí en la frontera, ¿verdad? ¿Acá están abasteciendo todos los días para que no haya falta? Sí, 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 nosotros, digo, de lunes a viernes, que son los días que podemos traer combustible, y bueno, digo, lo vamos a seguir haciendo y bueno, por suerte, digo, por el momento no había ningún tipo de problema. Sí, pero ¿normalmente abastecen todos los días o no? Sí, nosotros normalmente, digo, tenemos a veces un día sí, un día no, digo, pero normalmente tenemos tres o cuatro abastecimientos en la semana. Hoy estamos haciendo todos los días y si la situación lo medita, bueno, haremos un segundo viaje y bueno, de todas maneras, digo, que la gente se quede tranquilo que combustible hay. ¿Público mayormente brasileño estos días? Sí, se ve reflejado, pero también está la psicosis del pueblo uruguayo que también, digo, o sea, está cargando combustible previendo que nosotros no podíamos quedar sin combustible y bueno, le estamos llevando la tranquilidad que por el momento hay esto, que en la planta de 33, que es donde nosotros retiramos y por suerte Uruguay en este momento no tenemos ningún inconveniente.